Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Humberto Higinio y los saludo de Lima, Perú. Hace aproximadamente 5 años conocí a una persona extraordinaria. Su nombre, Carlos Espinoza Sandoval, un peruano radicado en el Jersey, los Estados Unidos. Y justamente esta persona lo conocí a través de mi canal. Él era un suscriptor de mi canal de YouTube y a través de mi canal logró contactarme para que yo le realizara un trabajo especial en sistemas informáticos. Lo que muy pocas personas conocen en mi canal es que yo no solamente me dedico a la electrónica. Tengo una vasta experiencia y muchas certificaciones internacionales en sistemas informáticos. Pues bien, a raíz de mi canal me contactó y le hice un trabajo de instalación de un servidor en ese tiempo, hace 5 años, un servidor Windows Server 2008. Él era mi hermano remoto, así yo desde Perú, desde una conexión remota, lo ayudaba para la instalación física de un servidor Windows Server 2008 desde cero. Pues bien, nació una gran amistad y ahora, después de 5 años que esta amistad se fue cultivando, hemos podido juntarnos, no solamente Carlos, el que habla, un pariente de él, su primo Cristian, y un amigo de él, el señor Julio, y nos hemos juntado para poder ayudar en esta Navidad a las personas que más lo necesitan. Acompáñenme en este video para compartir lo poco que la vida nos dio, compartir sin nada a cambio con todas las personas que más lo necesitan, sobre todo los niños y las personas adultas. Estamos haciendo por acá y vamos a regalar juguetes a los niños, ¿ya? Esto es para el bebito, bebita, ¿ya? ¿Eso es el sombrecito? Ahí creo que hay un carrito, dale una pelotita. Aquí hay una, una minijita para ti, ¿ya? Un pelotito, un carrito tenemos para ti. Aquí hay un carrito. Que tengan una feliz Navidad, ¿sí? Sí, un pelotito para un manito, una carterita. Aquí hay una carterita. Sí, está para ti. Señor. ¿Alguna familia pobre, que esté bien pobre, como para regalar panitones por acá, ¿sabes? Que sea pobre por acá. Ah, sí, para al lado de la derecha. ¿No es la pared? Ajá, no es la pared, hay una increíble. Gracias. Ya, vamos para allá. Ya, vamos. Gracias. Allí va a cambiar de chivolito. Allí al fondo, ya, vamos para allá. Ahí viene la pared, entonces ya policía. Ahí está el hombro, el hombre chifre. El tifre. Feliz navidad Feliz navidad Feliz navidad ahi esta tu pelota yo para la diosa para mi hay una muñequita para la niñita a ver pelota 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 toma mira wir que tu amigo tu primo ¿Vamos? ¿Vamos a tu primo? Para la señora ¿Este? ¡Bravo! 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 ¿Para quién vives? Para mi triquito ¡Bravo! Espera un poquito... ¿Te pidieron ya un carrito? ¡Bravo! Espera un poquito... ¿Tu carrito? ¿Cómo te voy a poner una muñeca? ¡Ya! 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 A autant de ricita... ¡Ah! ¡Bien, bارvito, bárvito! ¡Bien, bárvito, bárvito! ¡Ya, no! ¿Tú tienes? ¡Mamá! ¡Ay... lo vamos! Estamos a la almeria de viernes Si, ahorita vamos para allá Vamos avanzando Gracias 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 A ver A ver Para Y si hay parte de esta persona A ver Esa persona le manda a ser real No pasa bien, ok Muchas gracias 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Suscríbete! ¡Feliz Navidad! 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 ¡No me tienes algo! Vamos a darme un rato. Voy a darme a la señora. Espérate, espérate. Señora. Este es para usted. ¿Se verá, señor? Sí, claro. Como que, ¿verdad? No es mentira. Muchas gracias. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Gracias a usted. Gracias. Ok. Gracias. Vamos. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Un regalo para los niños. A la niña. A la niña. Un regalo para los niños. Vamos a disparar. Pasados de Navidad. Sí, sí, sí. Perdón. ¡Chao! ¡Dengan más tarde! ¿Es para usted? ¡Feliz Navidad! ¡Aca es la madre! ¡Aca con herida! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! La señora con el bebé ¿No le das a la abuelita? No ¡Vaya a Julio! ¡Vaya a Julio! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 No hay problema Cualquiera puede ser Lo importante es ayudar No se trata de la marca, modelo No se trata de las personas Se trata de ayudar ¿Qué dice Julio? Claro A ver si la voz La voz ¡Ah! Ahí también Si va a ser grande Ya, ya Acá, Carlos, Carlos, Carlos Sí, señor, vamos a ver El presente Este es para usted Feliz Navidad Sí A la señora A la señora presente por Navidad Feliz Navidad Gracias 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 Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Acá es la señora La señora de la izquierda ¿Puede ser, no? Sí, ¿no? Sí Por usted, por Navidad ¿Cómo estás? Este es un presente para usted Para usted, por Navidad Sí Gracias Que la pase bien Feliz Navidad ¿Ya? Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Que es para usted Por Navidad ¿Sí? Feliz Navidad Gracias La comparta con los niños Muchas gracias Pues bien Espero que este video Haya sido de su agrado No necesito que a este video Le den like O que lo compartan Lo que quiero que entiendan Es que en la vida Hay que ser agradecido Con lo que esta Nos dio No solamente la vida Sino una divina providencia Que puede ser Dios O en lo que tú creas Realmente La intención de este video Es que puedas compartir Lo poco o lo mucho Que tengas Con las personas Que más lo necesitan Espero que este video Haya calado en ti Y los espero En la siguiente semana Con más videos De ciencia y tecnología Lo más importante Es compartir En esta Navidad Con las personas Que más lo necesitan Feliz Navidad Y un próspero año nuevo 2018 Les desea de todo corazón Humberto Eugenio Aquí en este Mi canal de YouTube Permiso ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!